A ver acá Me parece muy bien Es hora de que prueben de su propio chocolate Y después cuando se ven en la película Digan cómo estuvimos, si miramos bien Si lo hicimos bien Para un poquito ver también de qué se trata Estar haciéndolo de este lado Contale vos misma entonces a la gente del otro lado ¿En qué consistió esa hecatombe de prensa En la que teníamos que acosarte a preguntas? ¿Debido a qué? Se supone que soy la mujer de un senador muy corrupto Que bueno, ha llegado a ser candidato a presidente de la república Y estamos en una conferencia de prensa Por supuesto que como todo senador corrupto Tiene cosas de las que no quiere hablar Entonces le entran por un lado y mandan a la germo por el otro Pero la prensa, ni lerda ni perezosa Que sabe por qué O sea nosotros Los jóvenes Se mandaron hacia la mujer Y atosigándola a preguntas Pero aquí, gira, gira para allá Hay un seguridad, que ustedes ya lo tienen De algún otro que no, pero no importa Que me levanta y anda Si me lleva hasta el ascensor Me libera de todo esto Y después viene la escena con el marido ¿Me entendés? De encontronazo ¿Por qué? ¿Qué les dijiste? ¿Qué no les dijiste? ¿Viste esa cosa entre hombre y mujer? ¿Por qué arreglar mi vida? Y no sé Tengo derecho a hacer lo que se me da la gana Y bueno, toda esa cosa ¿Dentro de qué género la definimos a esta película? Humor negro, totalmente Yo creo que sí, sí, absolutamente Y me comentabas que la gente que está del otro lado Tipo el mes de agosto estaría viéndolo en los cines Sí, en agosto ya estaría el pan calentito O sea que el hijo va a ser de Leo Y creo que con esa energía leonina de fuego Va a salir matándolas en la taquilla Y eso espero porque realmente nuestro cine se merece calentísimo Gracias por ver el video